Hola gente, muy bienvenidos, muy 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 bienvenidos a OmegaGames87 Y seguimos con Splinter 2 Conviction, el amigo Sam Fisher está a punto de resolver El caso, mejor dicho, tratando de llegar hacia Reed Que tenemos que ir a la Casa Blanca, que es justamente donde están esas luces, esas flashes Y tenemos que continuar por este especie de, bueno, obviamente los campos que están antes de llegar Y es un quilombo terrible, porque lo que vemos es muerte y destrucción por todos lados Y bueno, seguimos, muchas gracias por estar del otro lado, les agradezco el apoyo Y vemos que ya están llegando los compañeros Vamos a ver si lo podemos rodear Uff, una banda Vení, vení Vamos Hostia Rápido, rápido Vamos, vamos Perfecto, eso se llama velocidad Carajo Muy bien, muy bien Vamos por el otro lado Como me gusta cuando sale bien de uno, por favor Parece que somos unos puto fuckers Ha muerto, joder Carajo Podría haberlo matado cuerpo a cuerpo, así me ganaba un par de puntas de asesinato Pero va Ya está La fiesta está tranquila La casa está en orden, decían acá a un político Hemos perdido contacto Que todos estén alerta e informen si hay actividad No hay movimiento, sigo sin ver a los til Ok Uy, me ajusto, te vas a parar ahí Ay Está puta madre Está bailado, hermano Ok, sin contacto, no me vieron Hay unos lindos cuatriciclos acá, eh ¿Sabes qué lindo, no? Escapar en uno Ok No, no hay nadie Acá, en el patio Voy por la puerta principal Negativo Reed la ha cerrado Pero puedo abrirte la puerta del jardín Vale, voy para allá Bueno, vamos ¿Dónde carajo están? Uh, uh, uh Uh, me van a violar, me van a violar Rápido El otro lado Uf, menos mal que me puse acá atrás Uh, me están enciendo la envolvente Mágica ¿De dónde está el hijo de puta? Cuídalo, rápido Lo tenemos marcadito Listo, son muertos Perfecto, gente Pero joder No, 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 no Rápido, rápido, rápido No disparan, ¿no? Oh Rápido, rápido Vamos Vale la puerta Tenemos que ir por acá Como zafamos ¿Dónde está la presidenta? Vamos al ala oeste A la sala de trenza Podemos defendernos allí ¿La presidenta está bien? ¿Alguien ha visto a la presidenta? Fuera de la sala verde Esto no es una visita guiada ¡Fuera! A la sala verde ¡Vamos! ¡Seguid avanzando! Hay gente de servicio secreto Nos retiramos hacia el ala oeste ¡Hemos encontrado resistencia! Bueno, entramos, ¿eh? ¡Uf! ¡Uy, qué saco! ¡Uy, qué saco! La gente de Rigg estaba dentro Nobla carro Limpiando todo sala a sala Rigg desactivó parte de las seguridades de Fer Eklon Y el P.E.M. se ocupó del resto La presidenta solo tenía el servicio secreto Y no eran suficientes Sam estaba dentro intentando avanzar por la Casa Blanca Mientras los hombres a los que había entrenado Intentaban matarle Pero Grimm Bueno Aún lo tenía peor ¡Wow! A ver, nosotros los entrenamos Pero obviamente Somos el maestro, gente El truquito Para ser los mejores Nos lo enseñamos seguro Así que Bueno, a ver Perfecto Estamos adentro Y tenemos que detener a Rigg Esto se termina, ¿eh? Esto se termina Si tenemos suerte Y lo podemos terminar hoy Mejor Así no le atraso más Un final épico a nadie Uh, mirá Mordete por todos lados ¡Buah! Esto parece peor que Dead Space, loco Mierda que hicieron un desastre acá, ¿eh? Wow Claro, se aprovecharon de haber desbloqueado el sistema de seguridad Entraron encima haciéndose pasar por la carro Habrán aprovechado Y hicieron un quilombo ¿Qué hay acá, eh? Nada ¿No hay un arma? Nada ¿Eh? ¿Vivo? Buah, qué manera de destruir todo Uy, tranquilo, tranquilo Nada, hostia Uff 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 Casi No contamos la historia A ver, ¿qué tenemos? VMP-5 Uy, esta está muy buena esta arma A ver Sam, tenemos una oportunidad Reed ha dejado al vicepresidente Samson en el salón de baile con guardaespaldas Espera presentarse como nuevo presidente Me pilla de camino al ala oeste Hazle una visita Luego vamos a la sala de prensa Ya veremos cómo enfrentarnos a Reed Perfecto, tenemos Vamos a agarrar esta Definitivamente No tenemos puntos Pero bueno Vamos a llevar Esta arma hermosa De la UMP-5 Retén Al vicepresidente Retén Uy, la puta madre Uy, hay un montón allá, eh Hola Quédense ahí Mirá todos los que hay Dos, cuatro, seis, siete Estoy en pedo Sigo por acá No tengo confirmación del blanco No, vamos Me viola, me viola, me viola Acabemos con él Me van a violar, me van a violar Eso no me gusta Uff 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 No, 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 no Ustedes vieron, ¿no? ¿Cuántos son? Son como dos mil Que todos vigilen su espalda Un hombre ha muerto Listo, tu casa Y se ponen a bailar La conga, loco Cuando le pega sentido Sí, yo te encontro a vos Dale, hermano No, no, Frank, no Ay, hijo de puta Me cagué todo Dale, para Uah, como Chocolatito de la La pared Vamos, tranqui, Sam Ah, calmado, calmado, calmado Vamos a mantener las posiciones Y esperar al contacto Uh, 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 uh Vamos que va saliendo Ah, están ahí Son muertos Están muertos, muchachos Esperad El área no es segura Aparece una emboscada Hostia Casi se me va de las manos Casi, ¿no? Esos diálogos tan Tan recurrentes Del amigo Sam Oh, y se quiere un ninja ¿No puedo entrar? Dale, hermano ¿Casi? No, tampoco Punto de control Perfecto Tiene que ser genial Cargarse a una leyenda Sí, pero como Yo te voy a matar a vos No vas a poder disfrutarlo Así que Me lamento, capo Maldita sea ¿En qué estaba pensando Reed? ¿Qué demonios pasará con el plan Si me pegan un tiro? Hijo de puta Está más adentro Calmarme es lo último Que pienso hacer ahora mismo Me apunté a esta fiestecita suya Para hacer lo correcto Para mi país No para que una bala Me dé la tortura Todavía es matable El objetivo está por aquí Abrir los ojos No puedes parar Me guido, cuida de mí Tranqui, tranqui Hostia No hay novedad Que alguien le mate de una vez No hay contacto No hay contacto Los pago, imbéciles Matadle Zona limpia ¿Será que puede detenerme, Fisher? El objetivo está en la zona Ah, qué capos que somos He sacado de mis zapatos mierda Que valía más que usted, Fisher Sí Pero soy Sam Fisher, idiota No ha corrido Muy listo No lo entiende, ¿verdad? ¿Cómo vas con mi micrófono? Estoy protegido Estoy de acero No sé qué pensaba hacer conmigo No fue algo Don Agente traidor Don espía acabado Será mejor que lo olvide Porque soy un hombre a prueba de balas Estoy blindado ¿Me oye? Ah, ¿en serio? Hm Qué hijo de perra Oh, oh Oh, esos tiros a la rodilla Yo revisaría ese blindaje a prueba de balas Qué perfecto, capo total Qué capo Anda a llorar, dale Anda a llorar What Joder, puta Me pareció un de la nada No, 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 no Me van a violar What Joder, puta Vamos, vamos por allá Uno menos Otro menos Perfecto Señoritas Están muertos Preparados Bueno, como... La mierda Todas Me la puso en el orto Comente otra Que bien que le hicimos, por favor Vamos, morite ¿Alguien más? Exactamente ¿Vieron cómo volaron todos? Mira, mira Uno, dos, tres, cuatro, cinco Qué bien que salió esa, por favor Qué bien que no salió Perfecto ¿Uy, esto? Como me cagaron No veo una goma Dale, morite, papá Uf, tampoco los veo Se me está complicando Bueno, a mí Al fin te morís, hermano Cuántos tiros se come No, no puedo ver al objetivo Hijo de puta Me vieron Listo No Dame tu armita Porque Ya que estamos La vamos a probar Bueno, tenemos que ir ¿Por dónde? A ver Por ahí no Over here Perfecto Mira cómo quedó ese Volando en los aire Con la bocha Todos los sesos Todas las ideas Volando por el aire Muy buenas estas escenas Esos son del servicio secreto Mientras Grimm esperaba ver a Sam Los hombres de Reed padeaban la puerta del despacho Oval Ella estaba allí Y veía cómo el personal de seguridad de la presidenta se reducía Cada vez más La idea era que Sam se reuniera con Grimm en la sala de prensa donde pensaría en qué hacer después Desde luego Grimm ya tenía un plan Pero no se había molestado en decírselo a Sam Aunque le habría sorprendido Hay cosas Y hay gente Que nunca cambian No se iba a mentir Calculo yo Y bueno Vamos a seguir dando caña Perdón si hablo con algunas palabras en español España Pero es que vino tanto youtuber que se me pegaron algunas Pero bueno Reunete con Grimm en la sala de prensa No quiero que se equivoquen Porque no vivo en España Así que Si me pregunto sos español Debo decir no Soy de Argentina Pero se me pegó muchas palabras de youtubers famosos De España No voy a decir los nombres porque algunos son muy conocidos Y hay muchos por ahí A ver Solamente con Grimm en la sala de prensa ¿Tenemos que bajar? ¿Acá podemos ir por acá? Sí ¡Uh! ¡Sos mío! ¡Bajo, rápido! ¡Bajo, abajo, abajo! Está muy lejos No nos vamos a abrir ahí porque Vamos a hacer la envolvente ¿Metro los que hay? Uno Acá tenemos uno No me va a ver Este me va a ver Ahí la concha de la olora Me acerco al contacto No hay señal del objetivo Repito, no hay contacto ¿Alguien confirma la posición del objetivo? El área no es segura Repito Cagón, vení Acá la cago Acá la cago La cago acá Bueno, ya está Acá los cago a todos Dejad que el objetivo Venga a nosotros Perfecto Perfecto Equipar Como me gustó esta ¿Quién está herido? ¡Uy! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Gracias! Hermano, dejá de disparar. Hijo de puta. Rápido. Vamos, vamos, vamos. Grupo SWAT, eh. Hola. Hijo de puta. Perfecto. Ahí no podemos salir más de esto. Saluda a Lambert. Qué hijo de puta. Se agarran de... Dale, dale. Ah, qué fácil, hermano. Un golpe en la nuca y ya está. Le meto tres tiros y sigue vivo el chavo. Le pego un golpe en la nuca y la maté. Debe quedar alguno, eh. Alguno debe quedar, no sé cuál. Sí, más vale, soy una historia, soy una leyenda. Soy lo mejor de lo mejor, señores. Tranquilo. Uf, a este le volaron la bocha. Tranquilo. Un golpe. Punto de control. Hermoso. ¿Cómo carajo pasó por acá? ¡Bun! ¡Bun! ¡Hijo de puta! Ahí atrás. No son malas bochín. Bebub'. Han secado al final. ¡Fisher! Oh! Oh! Oh, amigo. Amigo. Me parece que ya no vas a usar la ametralladora. Pedazo de basura. Mierda que es grande la casa esta. Estoy cerca. Muy cerca Bueno, estamos yendo, estamos yendo Pero tenemos que ir todo despacito Porque acá te haces un paso de golpe Y te vienen 200 negros Mierda que te pelean Por ahí no, vamos por acá Quilombo, ¿qué hay? Perdón, gente Tenían que matar a todos, loco Me hace acordar de una película muy buena Que es La caída del Olimpo, creo que se llama Con dos actores Que no me acuerdo el nombre Muy buena película, eh Porque salieron dos muy parecidas Al mismo tiempo Uno que llama La caída de la Casa Blanca, creo que se llama Y otra Olimpo ha caído, algo así se llamaba Que trata un poco la trama esta, ¿no? O sea, que invaden la Casa Blanca Y es un desastre Muy buena película Ambas Tenemos que ir por ahí A la derecha Vamos a mirar por debajo Al parecer No hay nada Mucho parapeto acá ¿Qué es eso? Madera, ¿no? Sí Wow Qué desastre, loco Por acá, eh Sí Perfecto Punto de control Grim Todo lo que ha ocurrido, Sam Lo siento Por todo Creía que teníamos prisa Así es Tenemos que acercarte arriba Pero hay que hacerlo Sin provocar que ataque A la Presidenta de inmediato ¿Alguna idea? Sí Pero te va a doler Haz lo que tengas que hacer Siempre lo hago, Sam Siempre lo hago Ah, mierda Así empieza el juego, eh Tengo a Fischer Voy a llevártelo No hagas nada Hasta que yo llegue Lo siento, Sam Irás al despacho, Val Tienes que vestirte Para la ocasión Las manos ¿Cómo? Joder Arriba Tienes una cita Con la Presidenta Buah Obviamente calculo Que está todo preparado Esto, ¿no? Si no ¿Sabes cómo te vamos a hacer cagar A vos, flaquita? Portate bien Vale, manejamos ello ahora Fue por un bien mayor, Sam Y volvería a hacerlo Sin dudarlo Por la misma razón ¿What? Supongo que no llegué a conocerte No No lo hiciste Y ahora tampoco ¿En serio? No miras que esta es la que está atrás de todo Que esta sea Mejido Meguido Nosotros fuimos unos boludos Que la tuvimos adelante En nuestros ojos todo este tiempo Buah No creo, no creo Marca a todos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Buah Eh Fuck you Señora No hay ninguna cámara Su sistema de seguridad Hicimos que el impulso lo friera Somos Cerekelon Señora presidenta Tenemos cada bit de información Que circula en la ciudad Si quiero Puedo hacer que parezca Que a usted le asesinaron Dos payasos de circo Con un caniche Así que Cállese Y tal vez viva Unos segundos más Eso no es Cerekelon No es el Cerekelon De Lambert Pero si no me equivoco Él está muerto ¿Y sabes qué? Cerekelon casi muere con él Tom Verás La presidenta decidió Que los fondos de la agencia No estaban justificados Iba a cortarnos el grifo Dejar a América vulnerable Ante esos ataques Que tantos años has evitado Sam Eso no es lo que Ya tuvo su oportunidad De hablar Guau, guau, guau Meguido estaba dispuesto a jugar Pero usted Esto es culpa suya Y si No lo agarré No lo agarré Hice bien Hice mal No coincidía con la de Meguido Cadwell es la que estorba Así que activas el impulso EM Acabas con la ciudad Y asesinas a la presidenta ¿No? Pues sí Es una decisión difícil Pero correcta El país debe despertar Ver Lo que podría ocurrir En cualquier momento A cualquiera Es para recordarle Que debemos vigilar siempre Que Cerekelon Debe mantenernos a salvo Guau Guau Uh Aplausos, eh Estoy bien, gracias Hijo de Aplausos De puta madre De puta madre Así lo malo Meguido ¿Quién carajo es? ¿Tú quieres hablar De tu hija? Mmm No te atrevas A nombrar A mi hija Aún no lo entiendes ¿Verdad? Sara no importaba Amenazarla Era una forma De llegar a ti Tenerte a ti Era llegar A Cerekelon Y tener a Cerekelon Era el modo De coger Por los huevos A la Casa Blanca ¿Pero por qué? Tú eres el topo Tú eras el que preocupaba A Lander Muy bien Sam Por fin lo ves ¿Qué hacemos? ¿Disparamos O golpeamos? Golpeamos ¡Tú hijo de puta! Me has costado Tres años De mi vida Tres años Pensando que mi hija Estaba muerta Guau Guau, guau El ejército El ejército Guau Capitán Gracias por rescatarme Yo no veo a nadie más Con nosotros Y creo que usted tampoco Guau No señora La sacaremos de aquí Gracias Despacho Val asegurado Tenemos a la presidenta La presidenta está a salvo Guau Esto queda entre nosotros No sé si da para matarlo No sé si da para matarlo ¿Qué hago? Que sufra ¿No? Tres años Yo perdí ¿Vas a testificar en mi juicio? Porque yo sí tengo un buen testigo Tú ya has tenido tu juicio Bua 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 Ah ha Nierro hecho yo creo que sí hubo un tiempo en el que nunca habrías dicho eso todo cambia todo cambia recuerdas lo que dijiste cuando esto acabe cada uno por su lado yo voy por el mío no puedes aún queda mucho que hacer pregunta a lambert yo ya he hecho bastante por favor no sé en quién más confiar confía es gracioso que digas eso no mentiste tanto hija de tu madre y ahora me decís confiar hasta luego grimm hasta nunca tomaste por el culo en red hablé con sam después de que se fuera me dijo que él y sara iban a tomarse un tiempo para estar juntos hablaba de aprender lo que de verdad importa en la vida y de por qué uno tiene que volver a buscarlo hablaba de la familia y sabes que fue lo último que me dijo justo antes de colgar el teléfono big me dijo gracias por todo te quiero como un hermano hermano eso es familia capo capo total lo que yo pensaba bueno gente llegamos al final del let's play de splinter cell conviction y una maravilla yo ya sabía que este juego iba a ser divertido desde el principio al fin y la verdad que no decepcionó en absoluto la verdad que está muy bien hecha muy bien planteada la historia el ploteo como venía el estilo de ir y venir no saber quién es el que nos estaba cagando por decirlo así quien nos mentía el hecho de saber yo obviamente no sé qué pasó bien con la hija de sam porque obviamente no jugué los anteriores pero no sé si esto vendrá desde doble 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 agente doble pero tampoco lo jugué así que quizá en algún momento lo juguemos pero la verdad que me encantó la verdad que no tengo muchas críticas para ponerle al juego más que la pasé bien me divertí los momentos de acción son bastante complicados de momento y de momento son bastante fáciles teniendo en cuenta que la inteligencia artificial tampoco o sea si bien nos aprieta un momento a otro no es la gran inteligencia artificial que digamos pero la verdad que estuvo muy bueno la verdad que uno de los let's play más divertidos que tuve en el canal y que calculo que le va a traer un poco de condimento justamente al canal no y me agradezco haberlo compartido con todos me agradezco bien en el video agradezco compartirlo con todos ustedes y que ustedes lo pasen bien y nos divirtamos todos juntos viendo historias nuevas aventuras nuevas y momentos inolvidables así que espero que este ha sido haya sido uno para ustedes como para mí y sin más les mando un gran saludo a todos like favoritos si les gustó como siempre y pueden ver el resto de las sagas en mi canal en omega games 87 un abrazo muy grande nos veremos en una nueva aventura chau chau